Música Entre la amplia programación ofertada en los cursos de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ocupa un destacado lugar una panorámica a alguna de las actividades que configuraron la vida y la sociedad del mundo romano. Aunque no por recurrente deja de adquirir relevancia esta apuesta por el mundo clásico, para más señas, Roma, Máximes y esta iniciativa se enmarca dentro de la nueva edición de los cursos de verano de la UNED. En conclusión, una nueva oportunidad para acrecentar la formación cultural del alumno y para ofrecer a la gente vinculada al mundo de la cultura la posibilidad de aumentar sus conocimientos acerca de un tema tan descoyante como el de los modos y medios de vida en el mundo romano. Intenta un acercamiento a la cultura clásica, sobre todo a la cultura latina. Es conocido de todos que en la base de nuestra cultura están griegos, están romanos, está el cristianismo, y nosotros tenemos muy clara la idea de que cuanto mejor conozcamos nuestras raíces, mejor nos vamos a conocer a nosotros mismos. El conocimiento del mundo clásico nos abre una cantidad enorme de perspectivas para la interpretación del arte, para la interpretación de la literatura, incluso para la interpretación de la música. Yo creo que merece la pena ahondar siempre en estos campos. Todo este caudal de conocimientos que nosotros ofrecemos creo que son absolutamente importantes dentro de nuestra sociedad que está muy tecnificada. Es un poner de relieve el humanismo en sus fuentes para toda nuestra sociedad. Una de las más grandes creaciones del pueblo romano fue su sistema de gobierno. A él gustaban de atribuir los propios romanos buena parte de su éxito internacional. Aunque, ¿cuáles fueron las bases del modelo de designación de este gobierno en tiempo de la República, cuando en Roma habitaba la idea de que los asuntos de la convivencia, los que atañían a todos los ciudadanos, eran cosa común? Realmente, las verdaderas votaciones solamente existieron en la Roma republicana. Cuando llega a la Roma imperial, los grandes magistrados son designados por el emperador y el poder viene totalmente de arriba. En la Roma republicana, en cambio, hay una especie de, lo que diríamos ahora en términos modernos, una soberanía nacional. Son los romanos los que eligen a sus magistrados y, por lo tanto, los que seleccionan a las personas que se van a hacer cargo de la cosa pública. En Roma había muchísimos habitantes en la República Romana, en todas las provincias, en torno al Mediterráneo. Pero solamente son ciudadanos los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos que, en gran parte, viven en Roma, en gran parte también en Italia y también están dispersos por las provincias, sobre todo en las colonias, en las ciudades de origen romano. Pero para ejercer sus derechos cívicos, el derecho de sufragio, que caracteriza a los ciudadanos romanos para la selección de sus magistrados, hay que hacerlo en Roma. No hay, desde, no hay, no existe voto por correo ni nada que se le parezca. O sea que los emigrantes no tienen oportunidad de decir lo que opinan sobre los candidatos a los cónsul. Además de esta peculiaridad, el proceso electoral en la Roma republicana posee otra serie de características. Roma era la República Romana y la Roma ciudad. Porque los ciudadanos romanos que no viven en Roma tienen una vinculación con Roma. Roma, siendo república o siendo imperio, no deja de ser una polis, una ciudad. Y por lo tanto, los ciudadanos romanos pertenecen a una tribu. Hay, en el tiempo de la República, hay 35 tribus. Eso es una cosa meramente un residuo histórico, pero forma parte de la identidad. O sea, un ciudadano romano, su DNI, por así decir, es fulano, hijo de fulano, de la tribu tal. Las familias, los grupos sociales, van heredándose la condición tribal. Eso no tiene más efectos prácticos en la Roma republicana que hay algunas votaciones que se hacen por tribus. Y por lo tanto, se vota dentro de la tribu y luego la tribu, con un solo voto, va al voto final. Un aspecto de la organización social romana que no sufre modificación en los primeros tiempos de la República con respecto al de la monarquía, es la perenne consideración del ciudadano como soldado. Roma conserva el sello de la estructura militar conservado a través de las cinturias, especie de entramado social de carácter castrense que reúne a caballeros y a ciudadanos en un espacio común. Unas magistraturas están elegidas por centurias, son los comicios centuriados, y otras están elegidas por tribus, son los comicios de tribus, es decir, las superiores, las que tienen un mando militar, los cónsules y los pretores, los eligen las centurias. Los que tienen una administración, los ediles, los de las localidades, etc., de Roma, los cuestores que ayudan a los magistrados, se eligen los centurios y los comicios por tribus. Todo esto está más o menos combinado, pero en total hay una cantidad de elecciones verdaderamente increíbles. Quiero decir que hay por lo menos, como en Roma, en un año normal de la época republicana, hay como 118 elecciones distintas. Unos, pues, a los tribunos de la plebe, los eligen solo los plebeyos, pero eligen 10. A los cuestores los eligen las comicios por tribus, pero eligen 20. Y los cónsules son solamente dos, los jefes del Estado, etc. Pero en total hay como, en un año romano, hay como 120 magistrados elegidos para la ciudad de Roma, lo cual indica que hay una participación ciudadana. La democracia en la Roma republicana difiere en gran medida de la nuestra, en virtud de la existencia en aquella de elecciones de segundo grado. Aunque sí es una democracia que se asemeja a las modernas, en el sentido de que otorga al pueblo una participación y reconoce en él la soberanía, es decir, la responsabilidad acerca de la gestión de los asuntos públicos. Una cosa muy importante que recomienda a un cónsul, a uno de los principales cónsules de la historia de Roma, Cicerón, le recomienda a su hermano, que era político también, en un escrito que se llama, que es una especie de manual electoral, le dice, tienes que bajar todos los días al foro, que es donde está la gente, y tienes que llamar a todo el mundo por su nombre. Para lo cual, el candidato suele llevar un secretario, que le llaman el nomenclator, el que da el nombre, que va diciendo, es fulano, entonces se dirige el tito, no sé qué tal. Pues tienes que llevar, y hay que hablar con la gente, hay que escuchar a la gente. Y la gente, los gentes que luego va a votar, se quedan contentos con haber hablado contigo, y que las hayas escuchado, y que les has prometido lo que ellos quieren. Luego lo harás o no lo harás, eso da igual. Escribió Tucídides, en el siglo V a.C., que los pueblos del Mediterráneo comenzaron a salir del barbarismo cuando aprendieron a cultivar el vino. Afirmación trasladable al mundo romano, donde las ceremonias báquicas, macanales de incontrolada ingesta de caldo, aunaron el componente lúdico y el religioso. Toda una cultura, la del fruto de la vid, de enorme significación en la vida de la civilización romana, que ha quedado reflejada en los escritos de autores como Plinio el Viejo, Columela y Catón, entre otros. Nos cuentan que en las primeras épocas del mundo romano, la mujer no podía beber el vino. En todo caso, le estaba permitido beber vino dulce, pero nunca vino puro. Tampoco a los muchachos más jóvenes, solo a los hombres adultos. Posteriormente ya se fueron suavizando todas estas prohibiciones. Ha habido muchas cuestiones en torno a por qué a la mujer no se le permitía beber vino. Era una cuestión de machismo. ¿Qué era esto? La prohibición de beber vino a la mujer tiene origen en los primeros días de la historia de Roma. Textos de Dionisio de Alicarnaso detallan este proceder de carácter sexista. Sostiene el historiador griego que Rómulo, fundador de la propia Roma, estableció esta censura basándose en la hipótesis de que el adulterio es origen de locura y la embriaguez es origen de adulterio. Las circunstancias por las que les estaba vedado el vino a las mujeres, entre otras cuestiones, parecen que se debían a que la mujer no era dueña de sus deseos sexuales, amorosos. Naturalmente, el vino excitaba estos deseos y las podía llevar a cometer estupro. Pero resulta que la familia tenía que ser dentro de los romanos una familia pura, legal. No podía haber impureza dentro de esta familia. Con lo cual, la marca negativa de la mujer que había concebido un hijo fuera del matrimonio destrozaba toda la imagen de la familia. Eso podía ser, esta podía ser una de las razones por las que la mujer no podía beber vino. Por el temor a que pudiera cometer deslices dentro de la vida matrimonial. Fuente de vida y de amistad entre los romanos, el vino era elemento esencial con el que era regada la comida principal de la jornada, la cena o banquete, que tenía lugar al final del día. En ella, el anfitrión reunía a sus amigos y a su término tenía lugar la comisatio. Para esta parte final de las cenas o de las grandes cenas de los romanos que se llamaba comisatio, había nombrado un, como si dijéramos, príncipe de la cena. Entonces, él estaba encargado de decir cómo se tenía que beber y cuánto tenía que beber cada uno. Y el que no cumpliera una serie de normas que dictaba este hombre, este primer personaje en la comisatio, quedaba, como si dijéramos, descalificado de alguna manera delante de sus amigos. Para beber recurrían incluso a métodos, por ejemplo, provocarse la sed. Porque cuanto más sed tenían, evidentemente, más bebían. Y incluso llegaban a tomar veneno para provocarse también esa sed y beber más. En su historia natural, Plinio el Viejo atestigua esta añagaza aurdida por los romanos competidores en las comisatios. Venenos de muy distinta naturaleza, inclusive la cicuta, eran empleados con el fin de estimular la sed. No obstante, la prudencia reinaba entre una mayoría que prefería cocerse en los baños para luego de su salida de estos tomar unas enormes vasijas de vino e ingerir su contenido al completo. Hay toda una serie de rasgos culturales. En todo este acercamiento al vino, en este vivir la amistad a través del vino, incluso también en una religiosidad pendiente o dependiente o en relación con el vino. Porque siempre, antes de empezar la comisatio, había una alivación a los dioses en las que se ofrecía un vino puro. De la misma manera, en otras celebraciones, se ofrecía también vino siempre puro a los dioses. Y, sobre todo, se pedía a los dioses protección para que la cosecha fuera buena. En Roma, la escala de las distintas condiciones sociales no se confundía con la jerarquía estatal. Entre la tipología social romana se encontraba la clientela, que más que un estamento conformaba una forma de vida orientada a sobrevivir a través de hacerle la corte a los grandes. Con la corte que le hacen sus clientes, dice Frontón, una familia brilla sobre la escena pública de la notoriedad, condición necesaria para que se la considere digna de pertenecer a la clase gobernante. Las características de esta clientela, de los clientes, eran fundamentalmente que determinadas personas, por necesidades también diferentes, se acogían al patrocinio de otras personas más poderosas. Los clientes eran gente libre, no eran esclavos, eran siervos, pero a lo mejor necesitaban el dinero, entonces buscaban, sobre todo, una ayuda económica, o bien también podían necesitar la protección, digamos, social o jurídica. Se da el caso también muy curioso de que algunos clientes, siendo ricos, buscaban también el patronazgo de estas otras personas, de estos dominos, y ellos mismos, a su vez, los señores, los patronos, se dice en algunos textos que preferían, cosa también por otra parte normal, buscar clientes adinerados, porque efectivamente a ellos, a los patronos, les podían también apoyar más. ¿Qué buscaban entonces estos clientes? Pues, como acabo de decir, fundamentalmente otro tipo de apoyo, por ejemplo, pues el jurídico o el social. Las especies de clientes que existían en Roma eran cuatro, los que aspiraban a hacer una carrera pública, los hombres de negocios cuyos intereses favorecía el patrono gracias a su influencia política, pobres diablos, poetas y filósofos, se unían a esta lista, del mismo modo que quienes poseían tantos recursos como el patrono, y que aspiraban exclusivamente a figurar en el testamento de éste. En la época imperial, la vida de los clientes, en primer lugar por la mañana, consistía en ir a saludar al patrono, era la salutatio. Esto tenía lugar por la mañana bastante temprano. Iban a saludarle, y se organizaba una situación bastante curiosa, y es que a veces en la puerta de las casas de los patronos había grandes colas de clientes, con las circunstancias propias de las grandes filas, que pasaba, uno se quería colar, que los otros protestaban, etcétera, etcétera. Al saludar a los patronos, los clientes recibían una pórtula, que era una cestita, originalmente era una cesta con comida. Con el tiempo, este obsequio que daban los patronos cambió. En ocasiones fue una cena pública, en vez de darles la comida, era una cena. Luego se volvió también a la espórtula, y también se pasó de la espórtula a dar un dinero. Mane salutatium uenio, cuya traducción de latín, muy temprano vengo a saludarte, eran las palabras con las que el cliente obsequiaba a su patrono a primera hora de la mañana. Después de esta salutatio, el cliente acompañaba al patrono en sus actividades. Por ejemplo, le podía acompañar al circo, al teatro, a las termas, y al final del día, a la gran comida que tenían, que se llamaba cena, y allí, con mucha frecuencia, aparte de acompañar a su patrono, le escuchaban cuando él recitaba sus libros, y por supuesto, el cliente le aplaudía. Esto es lo general, aunque no era lo único que podían hacer, porque tenían algunos más libertad, y otros tenían más obligaciones. Pero esto, podríamos decir, es un día tipo, un día típico de los clientes. Por su parte, los patronos lo que recibían a cambio era esta compañía, que les producía un gran boato, un aprecio grande desde el punto de vista social, erían acompañados por todas partes con muchos clientes, pues una cosa que se prestaba la admiración, a decir, que hombre tan rico, que hombre tan poderoso. El cliente Trevio considera el mayor de los favores la invitación a comer en casa de su patrono. Para ello, tiene que interrumpir su sueño, atarse deprisa los zapatos y apresurarse, no sea que toda una muchedumbre de clientes se le adelante, bajo un cielo aún con estrellas dudosas y en el que el bollero hace girar su carro. Así describe Juvenal, uno de los privilegios que tenía el patrono para su clientela, condición a la que el mismo poeta pertenecía. Los clientes existen, según los testimonios literarios de los que disponemos, que son los que nos proporcionan los datos históricos más importantes, proceden ya desde la época más antigua de Roma. Incluso algunos autores los retrotraen a la época de Rómulo. Lo que no se sabe con seguridad y es un punto de discusión respecto a los clientes, es si la vida del cliente, la clientela, se originó propiamente en Roma o más bien se tomó de algún pueblo cercano, del Lazio, o incluso algunos sostienen que fuera una costumbre que proviniera de Grecia, de Atenas podría ser, o de algún pueblo del norte, de Tesalia. El hecho es que en Roma fue donde se desarrolló y donde adquirió unas características muy determinadas. Muy importante es el testimonio que nos ofrecen dos autores de los siglos I y II después de Cristo, que son Marcial y Juvenal, que desde el punto de vista literario nos describen, bajo un prisma de burla, de ironía, de chiste, muchas situaciones muy variadas que se daban en torno a los clientes. Ese es el mayor testimonio, como digo, que tenemos dentro de la literatura latina. Puede ser también que en esta época, dadas las circunstancias políticas, fuera donde tuviera mayor auge el tema de la clientela y donde también se dieran unas particularidades muy notorias y muy ridículas. En palabras de la directora de Modos y Medios de Vida en el Mundo Romano, actividad y descanso fueron los elementos que rodearon entre el 4 y el 8 de julio la celebración de este curso de verano de la UNED en la localidad alicantina de Denia. Otium in ec otium, que dirían los romanos.